Buenos días, damos inicio a la sesión de instalación de la comisión edilicia de rastro, iniciaremos por el registro de asistencia, Blanquecela de la Torre, Héctor Medina Robles presente, Demetrio Tejeda Rolano presente, María Concepción Bancolusio presente, Luz El Vidor, José Manuel de la Torre Hernández, tenemos como invitados la señora María Diana Diana Gutiérrez, presidente municipal, Alemio de Celta, Ramón Ortiz Mugia, jefe de Rastros y a Efraín Vargas, coordinador de Rastros Municipales. Entonces tenemos, tenemos el polo, necesario 5x5, estamos completos, gracias por estar aquí, haciendo las 9.46 damos inicio formal a esta sesión de instalación de la comisión de Rastros. Entonces daremos seguimiento a la propuesta del orden del día, y en su caso aprobación. Y encima, requisito de asistencia y declaración del fórum, propuesta del orden del día y en su caso aprobación, mensaje e instalación de la comisión de Liza de Rastros a cargo de la presidente municipal, la ciudadana María Elena Diana Gutiérrez. Punto número 4, bienvenida por parte del ciudadano de la Torre Hernández, presidente de la comisión, servidor. Punto número 5, designación del integrante que desempeñará como secretario relator de la comisión que nos ocupa. Punto número 6, presentación del género de Rastros Municipales. Ciudadano Ramón López Montiel. Punto número 7, puntos varios. Punto número 8, clausura. El despido están de acuerdo en el orden del día. El punto número 1, los puntos número 2 ya están agotados. Pasaremos al punto número 3, esa instalación de la comisión de Liza de Castos. Muchas gracias. Buenos días, yo agradecerles nuevamente que se pueden estar aquí con nosotros en esta instalación para dar inicio a los trabajos de nuestra administración 2018-2021 y siéndolas 9, 48 minutos. Queda normalmente instalada la comisión de Liza de Castos. Muchas gracias, buenos días. Continuamos con el orden del día. Punto número 4, bienvenida por parte del concepidor, el presidente de esta comisión. Bienvenido sea a todos a esta comisión de rastros. Y creo que también, como todas las comisiones son importantes, en este caso nosotros estamos en esta, para dar seguimiento a los problemas que se puedan suscitar y crecer por honestidad todo lo que conlleve a este proceso de administración. Entonces, seguimos con el orden del día. Punto número 5, resignación del integrante que se desempeñará como secretario del autor de la comisión que nos ocupa. Entonces lo dejamos abierto y cuéntame la mayor parte del mexicano que no puede apoyar. ¿Qué es lo que se puede? Y suerte lo que llame para poder apoyar. pretendemos que no apoyar. ¿De acuerdo? Bueno, estamos en la presentación del Tierra de la Casa Municipal, el médico veterinario supermista Ramón López Murquía, a quien si nos dan la actualización que nos permite en esta página de una página. Bueno, mi nombre es Ramón López Murquía, así que Murquía, es un médico veterinario supermista y ya estuve el año pasado, durante dos años y medio, en el Tierra de la Casa Municipal y en ese tiempo dejamos a Efraín de coordinador, de integrador del Tierra de la Casa. Yo me vine aquí al regidor porque hubo un permiso para participar en la otra administración con mi señora Elena, de Padilla, Eduardo Padilla, y yo lo suplí. Entonces ya me regresé yo al rastro por la inscripción de que el rastro que tengamos municipal, hagamos tipo de inspección de alarma, se llama TIF. Entonces, otra vez me reintegré con el personal del rastro, a petición de la señora Elena que quiere que lo apoye. Entonces, ahí estamos. Somos alrededor de 24 personas que dependemos de aquí en el ayuntamiento, y hay unos 15 que no dependen del ayuntamiento, que son unos matazeros externos. Y el rastro, nosotros es el rastro municipal. Matamos como 500 cabezas de ganado a 10 bovinos y como 1.200 cerdos en el suelo. Y la intención del rastro tiene es hacerlo para sacrificar 200 cabezas de ganado, diales, pero hacerlo con un terreno vecino, y mientras seguir trabajando con el rastro municipal como lo tenemos ahorita, y después dejarlo únicamente para hacerlos. Tenemos varias necesidades muy importantes que se dispare. Una de ellas es el camino, que está muy deteriorado, que da, que se procure también. Y luego tenemos también la planta para salvarle agua, que la tenemos muy deteriorada, y tenemos una, se puede decir, una sustención parcial, por partes de mares, y se le produce otra, y necesitamos acelerar esa paracena. ¿Por qué? Porque el motivo a que el año pasado, por mayoría, como este año, la sangre se derramó, y se fue a los vecinos, porque se contamina, pues. Entonces, actualmente ya está la sangre tratándose de aparte. Hicimos manejos para todo esto, y ya no está siendo consagro, ya está siendo limpia. Pero de todos modos, la plata no está hecha para la necesidad del rastro. Necesitamos hacer de la vacaciones, hacer, por ejemplo, un biodigestor. Eso nos ayudaría mucho a eliminar los hechos, lo que también dice. Entonces, esa es otra prioridad, esa es una importancia. Y luego tenemos un área que se llama de despiesa, de cerros, que también está por terminarlo, y necesitamos también poner a funcionarios de esa red de despiesa para hacer los cerros. Entonces, eso es lo más importante. Otra, ahorita en la actualidad, nos cayó un rayo ahí, en los rastros se ofundieron las celulares, se los ofundieron los computadores, los teléfonos, entonces necesitamos internet, necesitamos, entonces necesitamos, necesitamos, entonces necesitamos muchas necesidades de los rastros, vehículos, entre otras cosas. Queremos la siguiente sesión, a la sustitución de que les presentemos todo eso ya con imágenes y con datos, ¿sí? para que nos cumplan a lo que quieran, nosotros podemos comunicar nosotros con ustedes y que trabajemos desde el principio para que eso, eso se haga la necesidad de hacer la sustitución. Es beneficio para la gente de aquí, para los pobladores, es beneficio para los ganaderos, y es beneficio para los atractivos, y también para todo el país, porque luego vamos a darles este carne, procesar el rastro aquí, que hasta podemos exportar, no nomás fuera de los estados, sino fuera del país. Entonces yo creo que eso es muy importante para que siga creciendo la producción pecuaria aquí en la región. De hecho, somos el primer lugar nacional en la cuestión pecuaria, con esto todavía mejoraremos todavía mucho. Entonces eso es lo que digo, y ahí estamos. A mí me gustaría que hablamos pues que en la relación con el rastro, nos estábamos con una representación, que hicimos una presentación con un psicólogo diagnóstico de la situación, que incluye la, pues en este caso, por el uso, sobre los no se emplean tanto humano, la problema que hay que tener en el país, la problema que hay que estar con conocimiento desde hace mucho rato, por el uso humano, por el uso material, por el uso de los que hay de humanos, y es importantísimo también ver de todo eso, qué tipo de actividades sugieren, qué proyectos en Congreso, proyectos que se pueden utilizar, y con la justificación adecuada, como en este caso, exactamente, entonces, que si nos dijeran más o menos de forma global, cuáles son las problemáticas, que ustedes ya conocen la situación, priorizaron, bien, al ser un ejercicio de priorización, si fuera 10, 10 proyectos que tienen, porque hablando del rastro de tipo 10, hablando de las problemáticas nacionales, hablando de, son proyectos muy interesantes y ambiciosos, sobre todo, algunos que conllevan a la adquisición de algún tema represivo, que comienzan para poder ser, eso es ahí mismo, ahora ya tenemos esto, es el ayuntamiento, se ocupa, se ocupa, una hectárea, una hectárea y media, tenemos más de una hectárea y media, y nos dicen los ingenieros, que lo hicieron en la alternativa, que con una hectárea, entonces, ya habíamos publicado, con gente de sacar para el desarrollo global, de la Secretaría de Desarrollo Global de la Estadera, de hecho, ayer que vino el governador a, a Trabajo y a Carlos, nos dijeron a los ingenieros, nos vamos dando para dar, los 20 millones de pesos, nos vamos compartir, entonces, ya comunicamos conmigo, con otra persona, un empresario, que es un par de armas, y dice, yo me comprometo a conseguir 10, 10, en la industria privada, para tener, un cuarto, o sea, el total del proyecto, se lograría, con lo que da esa gafa, y la otra mitad, un cuarto de ayuntamiento, y un cuarto de disciplina privada, con participación, de 10 ganaderos, de 10, el proyecto, es un proyecto, el que nos podría conocer, sobre todo, el que nos daría, muchos beneficios, y, este, de los, de los proyectos, y van a ser muy interesantes, a lo mejor muchos de ellos, ya no, no, representa mucho costo, y va a ser, Este proyecto viene con cuatro cámaras de replicación para 51 canales cada cámara. Y ahorita hay gente que me dice, ¿me puede certificar 50 virus diarios? Pues no puedo. No me voy a dar compromiso con la población de una administración. Antes que nada, yo he que administrado por ahí en la industria. Entonces, en una vez, un administrador se puso a certificarle a gente de Guadalajara. Y la calle de Tepa nos llegaba toda bogeada. Entonces, aquí lo que hacemos nosotros es proteger a la gente del municipio. Y les digo, no, que no te puedo. Te puedo cumplir de lunes a miércoles, te sacrifico 30 si quieres. Porque tenemos la capacidad, por la matanza que hay comúnmente de todos los días. Pero ya, el jueves, viernes y sábado, no vamos a desproteger a los profesores locales. Porque primero vamos a proteger a nuestra gente. Y yo les digo a todos, y siempre lo he perdonado, el médico sabe. Lo que no quieras comer, que coman tu familia, que no lo coman los demás. Nosotros fuimos los promotores, el médico le meten su debería de reivindicar el turionterón del turionterón. En ese momento, yo como capricero, ustedes bien saben, por ejemplo, ustedes de la familia, que son ganaderos, que los mismos cabreceros en otras regiones, piden el turionterón. Y aquí, por el revés, con Leonardo, nosotros pagábamos inmuebles y el ayuntamiento pagaba el turionterón. Y así lo retiramos. Y ahorita, en los tres años pasados, detectamos dos animales. Y ese cambio no llegó a... No llegó a nada. No, pero la cosa que los detectamos, nosotros seguimos haciendo muestran de pruebas. No, la cosa que al rastro detectamos... No, no llegó a nada porque saben que estamos muestrando. Entonces, tenemos... O sea, nosotros muestreamos en vivo, visitamos en vivo, y detectamos a un amadero de muy buena reputación. Hablamos con él, y dijimos, ¿sabes qué es el consejo de los pacientes? Y se llevó su mandado a sus hermanos. A los 22 días llegó con ellos, y los analizamos y salieron. O sea, por ese lado, la certidumbre para el hepatitlan es que están comiendo sano. Bueno, el método que utilizamos nosotros es como las embarazadas. Es como la orina, que puede entregarse a alguien cuando está embarazada o no. Igual el ganado. Entonces, tomamos una pasta de orina y tenemos unos kits ahí, portados. Bueno, vamos a tocar con orina o con sangre, y sabes que está como positivo en el menútero. Entonces, está positivo en el menútero, le decimos a alguien que está positivo en el ganador. ¿Qué ganado seleccionamos? El que vemos así como si fuera luchador, como si fuera el turista. Así que listo. Entonces, ese lo checamos. Y si estamos ahí, no lo vamos a sacrificar. 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 No lo vamos a tomar nuestras. Y vamos a mandar a Cofepis y a Zagarpa. Y es una multa muy grande. Y es cash. Entonces, muchas gracias. De repente, acércate los en mi lenguas. Sacrificamos y hacemos las muestras oficiales. Porque esto que hacemos nosotros es interno. ¿Para qué? Pues para demostrarle que estamos chequeando. Y si sale con sentido, quizás hay que entenderlo. Por ya no hacernos oficiales. Juan Juan, la verdad es que está un tema bien interesante. Muy buenos talks. Y vamos a tener mucho contacto con ustedes. Yo creo ahorita, no sé, el respeto a la mamá también. Hay muchas cosas. Yo les diría mucho. Si vamos a hablar rápidamente, o después del problema de somosis, que conocemos que hay mucho problema, en las enfermedades tradicionales también, van a ser más específicos. Yo les diría a estas cosas porque pondría, y a lo mejor a los números, y cómo hacer andar, para poder tener chanzas de desarrollar los otros. Sin estar con la presión de que están los compañeros, también. Pero hay que esconder a un día de cuándo, porque hay muchísimos temas interesantes. ¿Voy a ustedes hablar de los pasos? Sí. Si vamos a poner bien, no, 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 no. No, no, no. ¿Queríamos a todos explicarlo? ¿Vamos a ser un poco más de tiempo, escolar, cantidad? Sí. Poderado, ¿no? Nada más quisiera... Este gasto lo haríamos en terreno que está atrás, sin dejar de trabajar con el gasto que está actual, porque si no, desabastecíamos de carne a la aportación, tanto de cerdo como de ganado. Va a seguir trabajando en el gasto municipal, y mientras se hace, se hace el nuevo, y ya después, está el nuevo, entonces, vamos a reparar el bien, para que quede nada más para hacer eso. Entonces, no dejaríamos de trabajar con el gasto, haciendo esto. Esto nos cuesta alrededor de 60 millones de pesos. 60 millones. Sí. Esa es la que nos cuesta, aquí nos confiamos. Si estamos haciendo ya el estudio económico, si, el proyecto ya, como debe de ser, ¿no? Un 25 por ciento. 25 por ciento. Todos los estudiantes, la verdad, es que es un problema, quizás, nos explotamos, porque si no sugerencia, en el caso de, 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 en el caso de dentro, no estamos utilizando. Eso es. Ay, no. Eso es lo que está haciendo. Es que no se me ocurra. Cuando vamos a empezar. No es en la cima. No, no, no es en la cima. Ah, no es en la cima. ¿Aquí? No va bien. ¿No? Sí, ¿Qué pasa abajo? No, no, no. Está bien. Es que, porque estábamos hablando en la siguiente carrera. No, no. Es la television, ¿cuántas? ¿Pero en los acuerdos nada más se notas es el producto de esa enfermedad? ¿Y aquí en puntos varios? En puntos varios es que básicamente las prácticas se extendían, se hicieron puntos varios en el orden del día que llevábamos. Básicamente yo creo que si no tenemos más, la pasamos en los acuerdos. ¿Entonces anota todo o es mi servicio a los estudiantes? La última nota de puntos varios. Sí. Esa sería la... Más que me adelanté yo a la diferencia. Sí. Lo que sí, nomás sería terminar la próxima sesión, el día de curso de la semana. Sí. Pero no lo hagamos y detrás terminamos de ver la instalación, las que seguimos en los horarios tomamos los de cerebro. Faltan cosas todavía. Ya que se pongan de acuerdo ustedes, los tratos de las manos hacen saber y... Es que estamos ahorita a la instalación, hablando de las funciones, cuando terminemos, porque son tiempo de cuatro. Entonces... Es el de abajo. Entonces llevamos como a ellos. Cuatro. Sí. Ya cuando ustedes... Se pongan de acuerdo, los que vienen de sus papás, ya nos dicen... Hay que estar a manos todos colombianos y es por lo que no perjudica y a conocer avanzar, porque sobre todo el tema de que si ya les ofrecieron la cantidad del gobierno del Estado, esas cantidades queden como un límite a la administración. Si se puede ir por un momento, sería de desigualdad y se etiquetar el curso y le queda a la parte del barrio. Sí. Igual que el camino. El camino también ya están presupuestos 10 millones de pesas para hacer el arreglar todo el camino. Un poco de tormenta. Falta la... La distancia. Así es. Sí. Bien. Pues ya por tomura del tiempo, yo pienso que terminamos, siendo las 10.05, en la mañana de abril, 4 de octubre de 2017, damos por clasorada esta sesión de instalación de la Comisión de Arras. Por tanto, gracias a todos, gracias por los contatos. Aprendemos la regla de abril. Por tanto, el nombre de nosotros. No, 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 no. No, 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 no. No, no, no. Ojo.